Bueno, si estabas esperando un mensaje, una señal del universo, es esta. Es esta el momento de actuar, es ahora, cuando todo el mundo tiene miedo. Cuando todo el mundo está en sus casas mordiéndose las uñas porque cree que va a venir una recesión, porque están pegados a un televisor escuchando, el veneno que les meten en las noticias, leyendo un periódico, con mentiras. Es el momento de hacerlo. Primero, cuando el resto está con miedo, cuando el resto no es capaz de hacer algo diferente por sus vidas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, lo intentaste, le estás moviendo, le estás demostrando al universo que sí quieres hacer las cosas, que estás buscando algo diferente. Que tomaste un poco de coraje y que estás dando el primer paso. Y si no lo vas a hacer por ti, hazlo por tus hijos, por el ejemplo, por el ejemplo, porque si tienes hijos, tú sabes que es tu obligación que esos niños crezcan con una mentalidad sana, con una mentalidad de abundancia, con una mentalidad de osadía, de valentía, sin miedo, con una mentalidad de comerse el mundo y de ser exitosos. Entonces, no seas esa persona que le da miedito hacer las cosas. No seas esa persona que dice, ay, es que yo no sirvo para eso. No seas esa persona que dice, eso yo ya lo sé. O peor aún, esa persona que dice, yo ya estoy muy viejo para eso. Por Dios, no más límites. Tú eres el mismo, el único, la única persona que se está limitando. Nadie más. Nadie más. Entonces, si tú quieres seguir viviendo tu vida como la has vivido hasta ahora, ni bueno ni malo, perfecto. Pero ten en cuenta que va a seguir siendo lo mismo. Y con todo lo que está pasando alrededor del mundo, puede que empeore. Si no tomas acción, si no decides cambiar, dar un paso al costado, dar un paso al frente y no quedarte ahí esperando a ver cómo le va a los demás para tú actuar ahí sí. Entonces, si quieres pertenecer a mi equipo, dale, escríbeme al interno. Estamos haciendo cosas gigantes, gigantes. Vas a estar en una comunidad de gente que te va a apoyar, pero lo más increíble que va a pasar es que en menos de tres meses vas a ser una persona diferente y vas a ver cambios en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. ¿Vale? Un beso puro bonito para todos. Chao, chao. Chao.